La vida es mosega, la fruta dolsa, a les escales del Mercat Central. Hola TD Believers, ¿cómo va? Pues aquí continuo con un friki tour por Valencia, por todos los puestos que salen en las cantas de Obring Pass y aquí sale en la vida sense tu pedazo de tema, bueno de Obring Pass y de la gosa y de aspect cat y de lo que sea, de toda la chequefa música por aquí. Y bueno pues así nos hemos feito churros, chocolate, nos hemos feito, bueno yo una viera porque no me ganaba, pero unos churros y un chocolate que llena sobre bueno. Y por aquí también tenemos en el friki tour a la fallera fallonera, impresionante, vaya cartelaco, con el boli ciego, oiste, que mola mazo. Venga TD Believers, todo eso aquí, en el Mercat Central, en el Mercat Central, en las escales, que no me va a hacer una fruta, me va a hacer una viera, pero es todo muy bueno y bien pincho en el mercado. Venga TD Believers, vaya bueno.